El bosque, belleza y peligro. El bosque es un lugar donde la paz y la serenidad parecen envolverlo todo. Es el refugio perfecto para desconectarse del estrés diario y sumergirse en la naturaleza. O al menos, eso es lo que muchos piensan. Sin embargo, no todos los árboles en este paraíso natural son tan inofensivos como parecen. Algunos de ellos son tan peligrosos que acercarse podría poner en riesgo tu vida de maneras que ni siquiera podrías imaginar. Existen árboles que producen venenos letales. Otros con troncos cubiertos de espinas que parecen salir de una pesadilla. E incluso algunos cuyas semillas explotan con la fuerza de una granada de mano. De repente, la idea de un paseo tranquilo por el bosque ya no parece tan relajante. Así que, déjame ser tu guía en este recorrido por algunos de los árboles y plantas más peligrosos del mundo. Aquellos que por tu seguridad, nunca deberías tocar. Número 1. El manzanillo. La manzana de la muerte. Imagina que estás en una playa caribeña, disfrutando del sol y el sonido del mar. A lo lejos, ves una hilera de árboles que bordean la costa, ofreciendo una sombra refrescante. Pero si esos árboles tienen marcas rojas en sus troncos, es momento de recoger tu toalla y salir corriendo. Ese es el árbol manzanillo, uno de los más tóxicos del mundo. A primera vista, podría parecer un refugio perfecto contra el calor, pero su apariencia es engañosa. La savia blanca y lechosa que excreta este árbol está llena de compuestos irritantes para la piel, lo suficientemente poderosos como para causar ampollas dolorosas al contacto e incluso quemaduras de segundo grado. Y eso no es todo. Si una sola gota de esta savia entrara en contacto con tus ojos, podría causarte ceguera permanente. Pero los peligros no terminan ahí. La savia del manzanillo es tan traicionera que puede mezclarse con el agua de lluvia, haciendo peligroso incluso estar bajo el árbol cuando las gotas caen de sus hojas mojadas. Y si por alguna razón inhalas el vapor de esta mezcla, podrías sufrir irritaciones y quemaduras en tus pulmones. Los efectos de esta savia son tan letales que los habitantes locales han optado por marcar los troncos de los manzanillos con bandas rojas y colocar señales de advertencia alrededor, dejando claro que la gente debe mantenerse alejada a toda costa. Sin embargo, hay algo aún más aterrador sobre el manzanillo. Su pequeña y aparentemente inofensiva fruta verde, conocida localmente como la manzana de playa. Este nombre, que suena dulce y tentador, es engañoso. Pregúntale a Nicola, una turista británica que, sin saberlo, dio un mordisco a esta fruta verde del tamaño de una mandarina mientras estaba de vacaciones. Al principio, encontró su sabor agradablemente dulce, pero en cuestión de segundos, un dolor ardiente se apoderó de su garganta, dejándola incapaz de tragar. El dolor fue tan intenso que duró varias horas, y el único alivio que pudo encontrar fue bebiendo litros de piñas coladas frías. Nicola tuvo suerte, pero otros no han corrido la misma suerte. Algunos han sufrido inflamación severa y ampollas en la boca, junto con problemas digestivos que pueden ser mortales. Así que si alguna vez ves una fruta extraña en una playa caribeña, especialmente si no tiene una sombrilla de cóctel, es mejor que la evites a toda costa. Número 2 El árbol de la estricnina El árbol de la estricnina Frutas mortales Caminando por un sendero en una selva tropical, podrías encontrarte con un árbol que, a primera vista, parece estar cargado de grandes naranjas. Pero si te sientes tentado a pelar una y probarla, podrías estar jugando con tu vida. Este árbol es el Strychnos nux vomica, más conocido como el árbol de la estricnina. La estricnina es un veneno extremadamente potente que se encuentra en todo el árbol, aunque es especialmente concentrado en las semillas. Si alguien ingiere una cantidad suficiente de esta sustancia, puede sufrir convulsiones involuntarias y dolorosas en los músculos esqueléticos, tan intensas que la persona afectada podría arquearse en una posición tan extrema que parecería una postura de yoga llevada al límite. Pero esta no es una postura que querrías practicar, ya que la tensión continua eventualmente lleva a la asfixia, causando la muerte. Este árbol es originario de la India y el sudeste asiático, y aunque suena aterrador, irónicamente ha tenido un impacto positivo en la historia. Se le atribuye haber ayudado a limitar la propagación de la peste bubónica en estas regiones, ya que sus frutos venenosos diezmaron las poblaciones de ratas europeas que trajeron el virus mortal. Hoy en día, el árbol de estricnina sigue siendo utilizado principalmente como fuente de veneno para ratas, una forma efectiva de control de plagas. Así que, si alguna vez te encuentras con uno de estos árboles, mi consejo es simple, déjalo para las ratas. Porque si te aventuras a probar su fruto, puede que no vivas para contarlo. Número 3. El pino buña. El peso del pasado. Australia es conocida por ser un lugar donde la naturaleza parece haber sido diseñada para desafiar la supervivencia humana. Desde serpientes venenosas hasta arañas mortales, casi todo en el país puede representar un peligro. Y esto también incluye a los árboles. Los pinos buña, que pueden alcanzar alturas de más de 30 metros, son una especie ancestral que ha sobrevivido desde la era jurásica, hace aproximadamente 199 millones de años. Sus hojas son rígidas y afiladas, lo que ya es razón suficiente para tener cuidado. Pero el verdadero peligro viene de sus enormes piñas. Estas piñas pueden pesar hasta 18 kilogramos, lo mismo que un niño promedio de 5 años, y caen desde alturas equivalentes a un edificio de 9 pisos. Imagina el impacto de una de estas piñas cayendo sobre ti. No es de extrañar que los pinos buña sean tan temidos. Este terror se convirtió en realidad para Sean Mace, un hombre que estaba descansando tranquilamente bajo un pino buña, cuando, de repente, una piña de 7 kilos cayó directamente sobre su cabeza. Lo que podría sonar como una escena sacada de una comedia, resultó ser una tragedia, ya que Sean tuvo que someterse a dos cirugías importantes, y el impacto le dejó con daños cerebrales probablemente irreversibles. No es exactamente algo de lo que uno se ría. A pesar de lo aterrador que esto pueda sonar, las piñas del buña no son del todo malas. Las semillas dentro de estas piñas son comestibles y han sido una parte importante de la dieta de los pueblos indígenas australianos durante siglos. Muchos árboles aún llevan las marcas talladas a mano por los aborígenes, quienes utilizaban estas marcas para trepar y cosechar las piñas antes de que cayeran al suelo. Estos pueblos sabían bien que no era prudente esperar a que las piñas cayeran por sí solas. Así que, si alguna vez decides visitar Australia, asegúrate de empacar todo lo esencial. Traje de baño, protector solar y un buen casco. Número 4. El árbol sandbox. Espinas y explosiones. El árbol sandbox parece sacado de una pesadilla. Este gigantesco árbol, que puede alcanzar hasta 30 metros de altura, es nativo de las regiones tropicales de los Estados Unidos y América del Sur. Su tronco está cubierto de espinas afiladas como dagas que pueden crecer más de 2,5 setimpenters de largo, lo que hace que escalarlo sea una tarea casi suicida. No es de extrañar que sea conocido como el árbol que los monos no suben. Pero las espinas no son el único peligro de este árbol. Su savia, un líquido pegajoso, es un potente irritante capaz de cegar a cualquiera que tenga la desgracia de que le caiga en los ojos. Y como si todo esto no fuera suficiente, el árbol sandbox también protege su fruto de una manera igualmente temible. Este árbol produce unas pequeñas frutas que, a primera vista, parecen adorables calabacitas. Sin embargo, una vez que la pulpa suave se marchita, lo que queda son cápsulas de semillas endurecidas que son el equivalente botánico de granadas de mano. Cuando estas semillas están completamente maduras, caen al suelo y explotan con una fuerza impresionante, lanzando fragmentos de sus cápsulas a velocidades de hasta 240 kilo o dakámetro h. Esta explosión dispersa las semillas lejos del árbol, asegurando que tengan suficiente espacio para germinar y crecer, pero también representa un grave peligro para cualquier criatura o persona que se encuentre en el camino. Las explosiones son tan fuertes que se ha informado que suenan como disparos de arma de fuego, y con semillas volando a tal velocidad, es mejor mantenerse fuera de la línea de fuego. Número 5. Gimpy Gimpy. El dolor encarnado. No solo los árboles representan un peligro en la naturaleza. En Australia hay una planta que, a simple vista, parece inofensiva y hasta delicada. Se llama Gimpy Gimpy y crece en los bosques húmedos del noreste de Queensland. Aunque su apariencia es inocente, con sus grandes hojas en forma de corazón y sus diminutos vellos blancos, esta planta es una de las más temidas en la región. Los vellos de la Gimpy Gimpy contienen una neurotoxina increíblemente potente que, al entrar en contacto con la piel, causa un dolor insoportable que puede durar semanas, meses o incluso años. Este dolor es tan intenso que algunos lo describen como si les estuvieran quemando con ácido o si fueran electrocutados constantemente. Hay historias de personas que, tras haber tocado esta planta, han llegado al borde de la desesperación e incluso del suicidio para escapar del dolor. Pero, ¿cómo es posible que algo tan pequeño cause tanto dolor? La respuesta está en la forma en que estos diminutos vellos penetran en la piel y liberan su veneno. Incluso después de retirar el vello, los efectos de la neurotoxina persisten, ya que el veneno continúa atacando los nervios. Las picaduras de Gimpy Gimpy son tan temidas que los trabajadores forestales y agricultores de la zona llevan trajes protectores y máscaras faciales cuando trabajan cerca de estas plantas, sabiendo que una mala decisión podría costarles semanas de agonía. Número 6. El árbol Caspi o Manzanillo. El silencioso asesino de la naturaleza. En lo profundo de las selvas tropicales, donde la vida florece en una explosión de colores y sonidos, acecha un peligro oculto, un enemigo silencioso, un asesino disfrazado de árbol. Este no es un cuento de terror, sino una realidad tan escalofriante como cualquier pesadilla. El árbol Caspi, también conocido como Manzanillo, se yergue imponente entre la vegetación, su belleza solo superada por el veneno que corre por sus venas. Sus hojas verdes y brillantes parecen inofensivas, un refugio perfecto del sol abrasador. Pero basta un leve roce para desatar una cadena de reacciones en la piel de quien se atreva a tocarlo. El dolor es inmediato, ardiente, como si la piel estuviera siendo devorada por llamas invisibles. El árbol Caspi no discrimina. Sus víctimas pueden ser tanto animales como seres humanos desprevenidos, que buscan cobijo bajo su sombra traicionera. Y no es solo el contacto lo que lo hace mortal. Sus frutos, tentadoramente parecidos a pequeñas manzanas, emanan un veneno tan potente que una sola mordida puede condenar a la muerte. Imagina, por un momento, la agonía de una víctima desprevenida, que creyendo encontrar sustento en la naturaleza, se encuentra luchando por su vida, víctima de un dolor insoportable que se extiende desde la boca hasta el estómago, quemando todo a su paso. El agua de lluvia que corre por sus ramas al caer al suelo se convierte en un líquido corrosivo que puede dejar quemaduras en la piel de cualquier criatura que camine por el bosque. Incluso la madera del Caspi, usada imprudentemente por aquellos que desconocen su verdadero poder, libera toxinas en el aire cuando se quema, llenando el entorno con un humo que puede cegar a los que lo respiran. El Caspi o manzanillo es una prueba viviente de que la naturaleza puede ser tan despiadada como generosa. Es un recordatorio constante de que no todo lo que es bello es seguro y de que la supervivencia en el mundo natural no es un juego para los incautos, aquellos que lo conocen bien, lo respetan y lo evitan, sabiendo que bajo su apariencia inofensiva se esconde uno de los peligros más letales de la selva. Este árbol, que debería ser tratado con la máxima cautela, sigue en pie, aguardando, acechando en silencio, listo para castigar a los desprevenidos que se acerquen demasiado. Es el guardián de secretos oscuros, una advertencia viviente de los horrores que pueden esconderse en la naturaleza y mientras continúe creciendo, seguirá siendo un recordatorio sombrío de que en el corazón de la jungla la muerte puede estar siempre a un paso de distancia. La naturaleza, con toda su belleza y esplendor, también esconde peligros que no siempre son evidentes a simple vista. Los árboles y plantas que he mencionado aquí son solo algunos ejemplos de lo que la naturaleza tiene guardado para los incautos. La próxima vez que decidas aventurarte en un bosque, recuerda que no todo lo que ves es seguro. Mantén los ojos bien abiertos y sobre todo, no toques nada que no conozcas bien. A veces, el mayor peligro no es el que puedes ver, sino el que acecha en silencio, esperando el momento justo para atacar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!